Caballero de la Cañada Real, mi Chamberlain tiene un secreto de suma importancia que confiaros. ¿A mí, Majestad? No voy a explicaros los motivos por los que hemos elegido. La razón de estar no puede parecer algunas veces compleja, ojo... ¡Al grano Chamberlain! ¿Habéis oído hablar del gran Mustafá? ¿El que va de la papilla? ¿Si será que haya algún gusto? Sí, al lado del Asturiano. Buenísimo, ¿verdad? Prepara con los rulitos de carne, con lechuguita picada que está tremendo. A mí me gusta el falo. ¿El falo? El falofel ese. Ah, yo se llama de pollo. ¿De qué parte? El norte. Majestad, Majestad, el que va, no, el que va. El gran Mustafá, el sultán del Imperio Tomano. Ay, perdón, es que a veces los confundo. Necesitamos enviar a alguien a Constantinopla con el acuerdo. Hemos pensado en usted. ¿Pero por qué yo? Tiene que haber gente mucho más profesional en el reino. Caballero de la Cañada Real, tenme esto. Tenga esto. Es necesario que os muestre una cosa. Dadme esto. Tenga esto. No, esto no. Tenme esto. Dadme esto. Tenga esto. No, esto no. Tenme esto. Dadme esto. Coja esto. No, esto no. Coge esta. Coge esta. Caballero de la Cañada Real, es de aquí a lo que ha sido reducido nuestro último agente. Te digo a mano.